Una millonaria de profesión promotora inmobiliaria se abre camino en el mundo de la política en Washington. El afán de poder hace aflorar todo tipo de maldades en las personas. Les lleva a cometer todo tipo de actos que normalmente no cometerían. Pero empujada por su creciente obsesión por obtener un cargo político, urde un maquiavélico plan. Algo en su cerebro le decía que debía eliminar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. La ambición desmesurada de una menuda millonaria la empujó a cometer un crimen. Pero, ¿quién sería su víctima? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Campaña mortal. El 9 de junio de 1997, Ruth Ann Aron, antigua candidata al Senado de Estados Unidos, promotora inmobiliaria y millonaria, llegó a un hotel Marriott en Gaithersburg, una comunidad residencial de Washington D.C., Maryland. Entró decidida en el vestíbulo y dejó misteriosamente 500 dólares en la recepción antes de desaparecer por la puerta. A continuación, Ruth Ann, una mujer de 54 años y solo metro y medio de altura, se dirigió en coche hacia un club de campo cercano para reunirse con sus influyentes colegas políticos en un torneo de golf con fines benéficos. De hecho, yo estuve jugando al golf con Ruth Ann Aron aquel día. Era una mujer muy intensa, muy decidida, muy egocéntrica. Pero así es como es casi todo el mundo en la política. Tras recibir un aviso, Ruth Ann abandonó discretamente el campo de golf. Cuando se dirigía hacia el coche, Ruth Ann se vio rodeada de policías que la arrestaron y esposaron. El cargo en su contra, incitación al asesinato. Había intentado contratar a un asesino a sueldo. Llegué a casa y me encontré con un mensaje en el teléfono de uno de los canales locales de televisión. ¿Qué opinas sobre Ruth Ann Aron? Pensé que me estaban preguntando sobre sus posibilidades en la campaña electoral del condado y dije que seguramente tenía bastantes probabilidades de ganar, pero me dijeron No, no, estamos hablando de su detención hoy, acusada de intento de asesinato, de un asesinato a sueldo. Me quedé completamente helado, creí que era una broma. En el coche de Ruth Ann la policía encontró una peluca pelirroja, un buen fajo de billetes de 100 dólares, una matrícula de coche robada de Virginia, libros sobre contratar asesinos a sueldo y partes de un silenciador casero. Quizá perdí la cabeza, dijo Ruth Ann a los detectives. Al caer la noche, Ruth Ann Aron, la acomodada y triunfadora política, conocida en toda su comunidad como una mujer ambiciosa y sin pelos en la lengua, estaba ya entre rejas. La detención de Ruth Ann Aron causó sensación en Washington, D.C. Ocupó grandes titulares en la portada del Washington Post y fue el tema principal para la opinión pública en la zona. Pero, ¿a quién había intentado matar Ruth Ann? ¿Y por qué? Nacida en 1942, Ruth Ann creció en las estribaciones de los montes Catskill de Nueva York y empezó a trabajar muy pronto en la cafetería propiedad de sus padres, en el pueblo de South Fallsburg. Fue difícil. Era una verdadera chica de clase baja. Ruth Ann vio cómo era la vida de la clase obrera y creo que se propuso salir de ella en cuanto pudiera. Ruth Ann se labró fama de ser inteligente y solitaria y fue aceptada en la prestigiosa Universidad de Cornell. En 1965, Ruth Ann se casó con Barry Aron, un prometedor estudiante de medicina. La pareja salió a duras penas adelante en la ciudad de Nueva York, mientras el joven Barry terminaba sus estudios de medicina. Ruth Ann trabajaba mientras Barry iba a la facultad. Ella tenía que aceptar largas jornadas laborales para sacar adelante a la familia. La pareja tuvo pronto dos hijos, pero la incipiente carrera médica de Barry les permitió mudarse a un confortable barrio residencial del condado de Montgomery, en Maryland. El condado de Montgomery linda al norte y al oeste con el Capitolio Nacional. Muchos de los habitantes del condado trabajan en los pasillos del poder de Estados Unidos. Ruth Ann se dedicó por completo a cumplir con su papel de ama de casa suburbana. Pero la vida de Ruth Ann y Barry no era tan apacible como parecía. Los Arons atravesaron tiempos difíciles a principios de los años 70. Barry tuvo una relación extramatrimonial y la pareja se separó durante un tiempo. Barry se marchó de su casa. Tenía una relación con otra mujer, una enfermera del hospital donde trabajaba. Pero tras reconciliarse con Ruth Ann, volvió a casa. La infidelidad de su esposo hizo que Ruth Ann decidiera volcarse en sus propias ambiciones. Inició sus estudios de Derecho, con el sector inmobiliario como especialidad. Era una persona tan brillante, tan llena de energía, era algo evidente para todos. Cuando estaba estudiando Derecho y ocupándose a la vez de sus hijos en casa, era mucho para una sola persona. Armada con su licenciatura en Derecho, Ruth Ann se introdujo en el lucrativo mundo del sector inmobiliario en los núcleos residenciales de Washington DC, en plena expansión durante los años 80. En menos de 10 años, Ruth Ann participó en 7 promociones inmobiliarias de un alcance comercial enorme, que le reportaron millones de dólares de beneficios. Pero también fue en esta nueva carrera donde Ruth Ann empezó a dar muestras de un comportamiento extrañamente agresivo, que en más de una ocasión la llevó ante un tribunal. Ejercí la acusación en nombre de algunos clientes antiguos socios de negocios, que afirmaban haber sido defraudados por Ruth Ann. Me pareció que lo que había hecho contra mis clientes era despreciable. Era un fraude total, pero ella lo negaba. Ruth Ann Aron no era moralmente intachable. A pesar de sus problemas legales, Ruth Ann fue ascendiendo por los empinados peldaños sociales y profesionales de Washington DC. Con su propia carrera y la de su marido Barry bien consolidadas, los Aron entraron en la élite social y se mudaron a una enorme mansión de la exclusiva comunidad de Potomac, Maryland. El simple nombre de Potomac evoca imágenes de la tierra prometida. Todos los habitantes de la zona de Washington DC desean vivir en Potomac antes de morir. Allí están las casas más lujosas, la gente más rica, las mejores escuelas. Es el lugar ideal si lo que quieres es una casa grande, con terreno alrededor donde tener caballos. Yo siempre digo que Potomac es el lugar donde va a morir la excitación. Es un lugar tan perfecto, tan formal, tan pudibundo. Si los Aron hubieran vivido en cualquier otra parte de América, habrían estado considerados como la pura encarnación del éxito. La consulta médica de Barry prosperaba y vivían en una casa grande en un barrio lujoso. Pero en Washington el éxito no se mide por el dinero, sino por la influencia política y el poder. Ruthann lo sabía y se propuso obtener un cargo electo. Aquí la política no es ningún juego. Los políticos se entregan completamente. Es un asunto serio, es un deporte sangriento. Ruthann consiguió convertirse en uno de los cinco miembros del prestigioso Comité de Planificación Urbana del Condado de Montgomery. Un grupo con una enorme influencia en propiedades inmobiliarias por valor de millones de dólares. Uno de los asuntos más importantes en los barrios residenciales de Washington es el desarrollo urbanístico. Los miembros del Comité de Planificación ocupan un puesto de mucha influencia y poder en el sector. Fue un momento realmente importante en su vida. Probó por primera vez las miles del cargo público y creo que desarrolló una adicción. Mientras Ruthann extendía su influencia por todo el condado, se enorgullecía además de tener una afición poco común. Le encantaban las armas de fuego. A menudo podía vérsela en campos de tiro de la zona disparando sus pistolas. Le gustaba el poder y lo ejercía sin piedad en el Comité de Planificación Urbana. Recuerdo una vez cuando riñó a gritos a una ancianita canosa que titubeaba en sus declaraciones. Todos los presentes nos miramos y dijimos, oye, déjala, es una anciana. En cuanto entró en el Comité de Planificación ya empezó a apuntar más alto. El Consejo del Condado, la Asamblea Legislativa... Ella y yo hablamos a menudo del tema. Almorzamos juntos muchas veces hablando de su carrera. Ella quería dar el siguiente paso. Pero pocos de sus colegas esperaban lo que sucedió entonces. El nombre de Ruth Ann Aron llamó la atención de un grupo de presión en el Comité Nacional Republicano. Que buscaba una candidata fuerte para presentarse a las elecciones para el Senado por Maryland. Entusiasmada con la propuesta, Ruth Ann no dejó escapar esta oportunidad. Me quedé de piedra cuando me enteré que se presentaba como senadora para el estado de Maryland. Completamente anonatada. Normalmente vas ascendiendo poco a poco. Estar en el Comité de Planificación sería un paso en esta dirección. Pero es muy poco habitual que alguien del Comité de Planificación se presentara para un cargo a nivel estatal. Lamento tener que mencionar el aspecto financiero. Pensad que no conseguiremos nada sin ganarnos antes a los medios de comunicación. Con una agresiva campaña para recaudar fondos, Ruth Ann contrató a los mejores asesores políticos que pudo conseguir con su dinero. Pero cuando su insólita candidatura empezaba a cobrar impulso, Ruth Ann recibió una impactante noticia. Su padre, David Grinswijk, de 77 años, había sido asesinado en su casa. La campaña de Ruth Ann para entrar en el Senado tuvo que frenar en seco. Sin embargo, ¿permitiría Ruth Ann que sus ambiciosos planes descarrilaran por culpa de esta tragedia? En los últimos días de agosto de 1994, Ruth Ann Aron, una promotora inmobiliaria millonaria, estaba en el punto de partida de su campaña como candidata al Senado estadounidense por el estado de Maryland. Hemos llegado esta mañana a Baltimore, donde hemos recibido una entusiasta bienvenida. Pero justo cuando su campaña empezaba a calentar motores, Ruth Ann se enteró de que su padre, David Grinswijk, había sido asesinado. Al parecer, un encargado de mantenimiento y un vagabundo habían atracado a su padre y le habían dado una paliza a consecuencia de la cual había muerto. Concluimos que el móvil del asesinato fue un simple atraco. Un asesinato muy brutal, solo por unos centenares de dólares. En una conferencia de prensa del 26 de agosto, el marido de Ruth Ann, el doctor Barry Aron, a la sazón un afamado urólogo de la zona de Washington, anunció que Ruth Ann estaba recluida, afectada por el dolor de aquella pérdida. Ruth Ann viajó a su pueblo natal de South Fallsburg, Nueva York, para asistir al funeral de su padre. Pero, curiosamente, no demostró gran interés en la investigación del asesinato de su padre. Desde el principio de la investigación, hasta la detención de los dos culpables del homicidio y su juicio, Ruth Ann no entró en ningún momento en contacto con alguien de la policía de Fallsburg, algo que nos pareció bastante extraño. Ruth Ann representó el papel de hija consciente de sus deberes en el funeral de su padre, apretando manos y aceptando las muestras de condolencia. Pero, de hecho, Ruth Ann y su padre se habían odiado mutuamente. El testamento decía, de forma específica e inequívoca, no dejo absolutamente nada a mi hija Ruth Ann, Aaron de Potomac, Maryland, que ha sido cruel conmigo. Pocos días después del funeral, Ruth Ann regresó a Maryland y se lanzó de nuevo a su campaña para el Senado de Estados Unidos. No se notaba en absoluto que fuera una hija devota, de luto por la muerte de su padre. Saltó de nuevo de lleno al centro de la atención, pasó de golpe de hija desconsolada a candidata política. El competidor de Ruth Ann en la carrera para el Senado era el antiguo senador por Tennessee, William Brock III. He decidido presentar mi candidatura al Senado de Estados Unidos por el condado de Maryland. Brock tenía mejores contactos e incluso más dinero que Ruth Ann. Pronto la superó en las encuestas. Desesperada por recuperar su posición en vanguardia, Ruth Ann empezó a utilizar el asesinato de su padre como arma política. El miércoles pasado, mi padre, David Grinswijk, fue brutalmente asesinado durante un atraco. Yo crecí en una América segura. ¿Qué es lo que nos está pasando? Con la popularidad de Ruth Ann disparándose en las encuestas, su campaña empezó a incluir ataques a su contrincante. Según una encuesta publicada por el Baltimore Sun, la gente preferiría competir contra Bill Brock que contra mi candidatura. Y lo comprendo perfectamente. Bill Brock ha trabajado para cinco gobiernos extranjeros y este año se presentó para Tennessee. Eso es política. Yo no soy política, soy una empresaria. Brock a su vez contraatacó en una conferencia de prensa acusando a Ruth Ann de haber sido condenada por fraude en la década de los 80. El Baltimore Sun publica que mientras estaba tan ocupada enriqueciéndose con la especulación inmobiliaria, Ruth Ann Aron se olvidó de atenerse a la ley. Ha reconocido al Baltimore Sun que tuvo que pagar más de 300.000 dólares por culpa de su actividad delictiva. Nosotros podemos hacerlo mejor. Voten a Bill Brock para el Senado de Estados Unidos. Era bastante normal en este tipo de carrera a nivel estatal. Y las cosas se ponen muy tensas, muy candentes. Hay que estar muy curtido para meterse en política. Ruth Ann luchó encarnizadamente contra Brock hasta el final. Mi estrategia es la misma de siempre, Brad. Estar al lado de los ciudadanos de Maryland y trabajar muy duro es lo que siempre he hecho. Pero el día de las elecciones, en el otoño de 1994, los resultados concedieron la victoria a Brock. Ruth Ann quedó completamente destrozada por su derrota. En aquella campaña, Ruth Ann demostró simplemente que apuntaba demasiado alto. Se lo dije, le dije, no tienes ninguna probabilidad, ¿por qué lo haces? Estaba realmente conmocionada por cómo funcionaba la política, cómo se formulaban acusaciones y las medias verdades que entraban en juego. Barry Aron decía de ella que era exquisitamente sensible y alguien exquisitamente sensible no debería competir a este nivel. En el Club de la Política en Washington se supone que el candidato perdedor en unas primarias cederá elegantemente el paso a su contrincante del mismo partido y muchas veces incluso terminan haciendo campaña para el ganador. Pero Ruth Ann no, no tan solo no apoyó a Brock, sino que presentó una querella contra él. La única cosa en la que los políticos americanos destacan de veras es en su capacidad para perder elecciones, pero ella no se resignó. Ruth Ann se creyó contra Brock por difamación, afirmando que había arruinado su reputación al decir que había sido condenada por fraude. En realidad, Ruth Ann había sido objeto de una demanda civil por sus antiguos socios y había perdido. Pero técnicamente no había sido condenada y se agarró a esta palabra errónea para su demanda. Una vez más, cometió una ingenuidad al creer que podría derrotar a Bill Brock por haberse equivocado con una palabra. En la causa por difamación, el antiguo enemigo número uno de Ruth Ann, el abogado Arthur Kahn, describió en su declaración sus batallas legales contra Ruth Ann en la década de los 80. Explicó cómo Ruth Ann había supuestamente defraudado a sus clientes, dos de sus antiguos socios en la empresa inmobiliaria, por valor de 300.000 dólares. Estaba sentado en el estrado de los testigos, recuerdo que la miré y ella me lanzó una mirada asesina. Como si sus ojos me estuvieran disparando flechas, al parecer me odiaba. Yo no la odiaba a ella, simplemente no me gustaba ni me infundía respeto. Arthur Kahn disfrutó especialmente hundiéndola. Y ella no lo olvidaría nunca. Debido en parte al testimonio de Arthur Kahn, Ruth Ann perdió su demanda. Con su carrera amenazada, las cosas también empezaron a torcerse en su vida privada. Su matrimonio con Barry, ya frágil de por sí, se estaba desmoronando. Les veías a veces en actos benéficos del condado de Montgomery y parecían la perfecta pareja feliz y triunfadora, que lo tenía todo controlado, incluso una casa en Potomac. Pero si arañabas un poco la superficie, te encontrabas con cosas bastante raras debajo. La relación de Ruth Ann y Barry empeoró radicalmente en Halloween de 1995. La pareja estaba discutiendo en el comedor sobre asuntos financieros, y Ruth Ann agarró la cartera de su marido y empezó a romper billetes de 20 dólares. Entonces él la empujó y ella cayó, se levantó y entró en su dormitorio. Y cuando Barry fue tras ella, se la encontró sentada al borde de la cama, apuntándole con una pistola y diciéndole, si das un paso más, te mato. Eso es realmente alucinante. Ruth Ann intentó salvar la relación, pero Barry deseaba el divorcio. Con su matrimonio otra vez en crisis, Ruth Ann hizo lo que siempre había hecho. Volvió a zambullirse en su trabajo. Relanzó de nuevo su carrera política y anunció su candidatura como concejal del condado de Montgomery. Pero la ambición política de Ruth Ann rayaba en la obsesión. Puso en juego todo lo que de verdad le importaba. Supeditó su identidad entera a la obtención de un cargo público. Algo en su cerebro le decía que debía eliminar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Es así de simple. Fue hacia esta época cuando Ruth Ann empezó a visitar en secreto el sitio web de Paladin Press, una editorial de Colorado especializada en temas de mercenarios. Estaba especialmente interesada en el título más destacado de la editorial. Asesino a sueldo, manual para contratistas independientes. Algo le estaba rondando por la cabeza. Sus obsesivos deseos estaban a punto de transformar a Ruth Ann de bienintencionada funcionaria en personaje criminal. En la primavera de 1997, Ruth Ann Aron, promotora inmobiliaria muy acaudalada y ambiciosa política del condado de Montgomery, estaba empezando a dar muestras de un extraño comportamiento. En plena campaña política para el prestigioso cargo de concejal del condado de Montgomery, Ruth Ann entró en una tienda de artículos para el hogar y compró dos silenciadores de cortacéspedes, elementos que suelen emplearse para fabricar un silenciador de pistola casero. Compró un libro de Paladin Press sobre cómo hacer un silenciador casero. Vamos, algo de interés común para cualquier ama de casa. Al mismo tiempo, el deteriorado matrimonio de Ruth Ann con Barry Aron iba de mal en peor. Convencida de que se relacionaba con otras mujeres, hacía años que Ruth Ann no le permitía dormir en el dormitorio de su mansión en Potomac. Sabemos que era pasivo-agresivo por las cosas que hacía. Se supo que había escrito una nota a su mujer con un bloc de papel con el membrete de un fármaco. En la nota, Barry decía, Pienso tener una amante si me da la gana. Y si no te gusta, puedes pegarte un tiro en la cabeza. Entre los juegos psicológicos de su marido y la ambición desbordada de Ruth Ann, la situación estaba abocada al desastre. Una cálida mañana de junio de 1997, un empresario local llamado Billy Mossberg estaba desayunando en un hotel de Rockville, Maryland. Al dirigirse hacia la puerta, se topó con una conocida, Ruth Ann Aron. Me dijo, si necesito hablar contigo, ¿puedo llamarte este fin de semana? Le contesté, claro. Propietario de una gran planta de tratamiento de residuos en una comunidad alejada del centro urbano, Billy era uno de los personajes más polémicos de la zona. Era un personaje muy conocido en el condado de Montgomery, no tenía pelos en la lengua. Era un iconoclasta, una especie de rebelde. Había estado enzarzado en un conflicto con el condado a causa de su empresa. Tras la experiencia de su conflicto con las autoridades locales, Billy no quería saber nada de políticos ni gente en el poder. Pero cuando recibió una llamada de Ruth Ann, aceptó encontrarse con ella a regañadientes. Sentado en el reservado, en frente de Ruth Ann Aron y con la mirada fija en la pantalla del televisor, Billy solo la escuchaba a medias. Hasta que oyó una asombrosa petición. Empezó a decir que creía en la máxima del ojo por ojo. Dijo que quería eliminar a cierta gente. Estaba decidida a hacerlo. Y yo me di cuenta, pensé, esta mujer lo dice realmente en serio. Quiere matar a alguien. Ruth Ann quería que asesinaran a alguien. Y pidió ayuda a Billy. No le dijo en ningún momento el nombre de la supuesta víctima. Pero su petición asustó a Billy. ¿Por qué demonios me lo pediría a mí? No tengo ni idea, pero ¿de qué va todo este asunto? Yo había tenido ciertos roces con las autoridades locales y empecé a pensar, esta mujer está metida en política. Esto debe ser una trampa. Presa del pánico, Billy corrió a su casa para reflexionar sobre lo que debía hacer. Poco deseoso de recurrir a las autoridades del condado de Montgomery, llamó al FBI. Pero los agentes no dieron crédito a su historia y se lo quitaron de encima. Billy decidió que debía arriesgarse y recurrir a alguien digno de confianza en el gobierno local. Recuerdo que recibí una llamada, yo iba de camino hacia el recital de mi hija y Billy Mossberg me llamó por el móvil y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Yo le dije, bien, podríamos vernos mañana por la tarde. Y él me dijo, no, no, quiero decir ahora. Por sugerencia de Dean, Billy se encontró con él en un lugar público, la charcutería Woodside en Silver Spring, Maryland. Sentados a una mesa, Billy informó al fiscal que Ruth Ann Aron le había pedido que le organizara un asesinato. Fue muy claro y directo. Me preguntó si conocía a Ruth Ann Aron. Yo le dije que sí, recordando que solo hacía unas semanas había desayunado con ella y por supuesto todo el mundo sabía que estaba haciendo campaña para hacerse una concejalía. Y él me dijo, bueno, he tenido una extraña conversación con ella. Él me dijo, bueno, ¿en quién confías? Y yo le contesté, no confío en ninguno de vosotros, no confío en el gobierno, no confío en la justicia. Pensé para mis adentros que quizá Billy no lo había entendido bien, de veras pensaba que debía tratarse de un malentendido. A pesar de sus dudas, Dean condujo a Billy Mossberg a la comisaría de policía de Rockville. Lo más importante era, ¿corre alguien peligro ahora mismo? Eso es lo que debíamos descubrir de inmediato. Billy fue interrogado por los escépticos agentes que sospechaban de su veracidad porque no podía darles el nombre de la víctima potencial de Ruth Ann. No fue una entrevista, fue un interrogatorio de tres o cuatro horas. Billy Mossberg tenía tanto miedo de terminar en la cárcel por una supuesta acusación falsa contra Ruth Ann que durante una pausa se fue a un bar cercano y pidió dos hamburguesas de queso extra grandes pensando que sería su última comida en libertad. Teníamos que asegurarnos si todo lo que Billy decía era cierto, entonces teníamos que interponer una acción judicial contra Ruth Ann Aron. No íbamos a cubrirle en las espaldas. El sargento me preguntó ¿Estás dispuesto a ayudarnos? Y yo le dije ¿Por qué si no iba a estar aquí? Le hicieron subir a su propio coche, le pincharon el móvil y le dijeron que llamara Ruth Ann Aron. Lo hizo y ellos escucharon y pronto se desvanecieron sus dudas. Ruth Ann Billy Hola Ruth Ann, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada de hablar contigo. ¿Hay tan poca gente con la que puedas hablar de veras? Estaba pensando sobre aquel tema que discutimos el otro día. Sí, ¿quieres que volvamos a encontrarnos este fin de semana? Ruth Ann le dijo a Billy que quería verle de nuevo para seguir planeando el golpe. Eso es precisamente lo que yo quiero para hablar contigo de ciertos detalles. Vale. Quiero asegurarme de que tú y yo nos entendemos de veras de que todo saldrá bien. Vale. Y reunir el dinero. Sí. En esta primera conversación ella corroboró básicamente la historia de Billy Mossberg al recordar su encuentro anterior y para qué quería que le ayudara. Fue entonces cuando la investigación empezó realmente a tomar forma. La policía se dio cuenta de que debían actuar con celeridad. Ruth Ann Aron quería matar a alguien. Pero ¿quién era la supuesta víctima? ¿Y por qué quería asesinarla? En la primera semana de junio de 1997 la promotora inmobiliaria millonaria y conocida candidata a una concejalía del condado de Montgomery, Ruth Ann Aron había entrado en contacto con un empresario local llamado Billy Mossberg y le había pedido que organizara un asesinato. Estaba buscando un asesino a sueldo y recurrió a Billy pensando que era de su propia cuerda. Solo conocía a esa mujer de haber estado con ella unos 20 minutos y de repente se presenta y me pide que sea un asesino a sueldo. Algo no encajaba en esta historia. Temeroso de que se tratara de una trampa Billy se dirigió a la policía en secreto. La policía indicó a Billy Mossberg que organizara otro encuentro. Seguramente cundió la inquietud cuando Ruth Ann insistió en encontrarse con Billy en el campo de tiro local. La policía tenía una camioneta de vigilancia en el campo de tiro y Billy llevaba un micrófono. Esperaban que Ruth Ann no lo descubriera. Solo estaba probando un nuevo rifle y yo empecé a pensar eso es realmente extraño. Pero luego me vino a la cabeza una idea así es la política en el condado de Montgomery. Billy dio a Ruth Ann el número de teléfono del supuesto asesino a sueldo. Estoy seguro de que es la persona adecuada para hacer el trabajo que tú quieres. Pero ¿cómo sabes que podemos fiarnos de él? Bueno, yo me fío de él. Pero hemos de estar seguros. Yo solo sé que ha tenido otros clientes y que están satisfechos. ¿Y podremos contar con él? Seguro que podemos contar con él. Pero aquel número de teléfono no correspondía al de un asesino a sueldo sino al detective Terry Ryan policía del condado de Montgomery. A la mañana siguiente Ruth Ann cruzó en su coche todo el condado hasta un teléfono público de Sears en un destartalado centro comercial. Desde allí llamó al detective Ryan convencida de que era un verdadero pistolero. ¿Usted no me conoce de nada? No. Ni yo la conozco de nada a usted. Así es como tiene que ser. Está bien. Me conocerá por la prensa. Pero tendríamos que hablar del tema. Vale. No pienso engañarla, ¿sabe? Ya me pondré yo en contacto con usted, ¿comprendido? Está bien. Ryan aceptó llevar a cabo un homicidio para Ruth Ann por 10.000 dólares en efectivo. Acordaron que el pago se realizaría cuando la prensa publicara el obituario de la víctima. Luego el detective le preguntó la identidad de la víctima. Y Ruth Ann le reveló el nombre de la persona que deseaba asesinar. El apellido de la persona es K-A-H-N ¿Y el nombre? Arthur La víctima del asesinato sería Arthur Kahn el abogado que había atacado virulentamente a Ruth Ann durante la demanda que ésta había interpuesto contra su antiguo rival político William Brock. El detective Ryan y su equipo tenían que actuar rápido. Reunir suficientes pruebas para detener a Ruth Ann antes de que pudiera contratar a otro pistolero para asesinar a Kahn o incluso intentar hacer el trabajo en persona. Mientras tanto Ruth Ann empezó a sentirse inquieta acerca de su plan y empezó a llamar obsesivamente a Billy Mossberg para tranquilizarse. Oye Billy tú no me tenderías una trampa ¿verdad? ¿Por qué haría yo eso? ¿Estás seguro de que ese tipo no es un policía de paisano? La persona que me lo ha recomendado me debe la vida. Ya. Y me ha asegurado que es un tipo legal. Son legendarias. Hay 15 cintas grabadas. Todas son verdaderas joyas. Las escuchas y te parece increíble lo que estás oyendo. Oye cariño tú ya sabes que te quiero ¿verdad? Claro. ¿Te importaría llamarme Sam a partir de ahora? Claro que no Sam. Aquí estaba esa mujer una millonaria un personaje destacado de la comunidad que hablaba de Arthur Kahn por primera vez pero luego todo se vuelve todavía más extraño. Al día siguiente Ruzan se dirigió hacia una cabina telefónica en un centro comercial cerca de su casa en Potomac. Llamó al detective Ryan y le sorprendió con una petición realmente estremecedora. Le dijo que tenía otra persona que quería que matara a dos personas. Ruzan le encargó otro asesinato y aceptó pagarle otros 10.000 dólares en efectivo. Son dos trabajos y no puedo hacerlo yo sola. Esta segunda persona tiene que parecer un accidente. ¿Dónde puedo encontrar a esa persona? Trabaja en un edificio de oficinas al lado del hospital adventista. A como Apple R O N ¿Y el nombre de Pilar? Nombre propio B como Roy A R R Y She le dio una descripción una descripción de su marido le dio el número de la matrícula de su coche. Ruzan no mencionó en ningún momento que Barry Aaron fuera su marido. Ryan le preguntó a quién debía matar primero ¿A Arthur Kahn o a Barry Aaron? ¿Cuál de los dos será el primero? Creo que debes empezar por el segundo. Aquella noche Barry recibió una llamada desde el supermercado. A Ruzan le apetecía cenar langosta y quería saber si Barry compartiría aquella cena especial. Barry dijo que no pero a pesar de todo cenaron juntos aquella noche. Ruzan paladeó su langosta y Barry tomó una hamburguesa de pavo sin saber que su mujer acababa de ordenar su asesinato. Ruzan asombró a la policía de Maryland al contratar por teléfono al detective Terry Ryan un policía de paisano que pretendía ser un asesino a sueldo para que llevara a cabo dos asesinatos. Una de las víctimas debía ser Arthur Khan un abogado que Ruzan despreciaba por haber declarado en su contra durante una causa por difamación. La segunda víctima era el doctor Barry Aaron con la que llevaba casada más de 30 años. Teniendo que Ruzan llevara pronto a cabo los asesinatos en persona la policía entró en acción para frustrar sus planes. fue un día muy raro Terry Ryan el agente de policía le dijo que metiera 500 dólares en un sobre acolchado con el nombre de una empresa ficticia y lo dejara en la recepción de un hotel Marriott en Gaithersburg. Poco podía imaginarse Ruzan que mientras se preparaba para pagar un adelanto de dos asesinatos por contrato alguien vigilaba sus más mínimos movimientos. Los alrededores del hotel eran un hervidero de policías y detectives. Supongo que debe ser propensa al dramatismo porque se compró un sombrero de ala ancha gafas de sol y una gafacina muy larga. Se dirigió hacia el rincón más alejado del aparcamiento lejos del vestíbulo del hotel y se disfrazó y luego entró simplemente depositó el adelanto y sin alejarse demasiado del hotel se quitó el disfraz y se quedó vestida para ir a jugar al golf. Tras dejar el adelanto para los asesinatos Ruthann se dirigió hacia el campo de golf. Se fue a jugar al golf con amigos suyos del comité de planificación charló con ellos y se comportó como si no pasara nada especial en su vida. Estuvimos todos allí reunidos antes del partido y ella repartía pretones de mano como un político era amable no parecía sucederle nada especial y se marchó temprano. El detective Ryan llamó a Ruthann por última vez. recibió una llamada del policía para asegurarse de que era realmente este su encargo dijo ya tengo el adelanto a menos que me diga lo contrario ya puedo darlo por hecho y ella le contestó con voz muy tranquila le dijo que eso era lo que quería. Bueno estamos de acuerdo entonces. Sí. Dentro de un par de semanas la llamaré para hablar del siguiente paso. De acuerdo. No tardaré mucho tendré que largarme pronto. Muy bien. Nos pareció ser una prueba irrefutable de que se trataba de una tentativa de asesinato por encargo planificado con toda tranquilidad y sangre fría. Cuando Ruthann se dirigía hacia su coche la policía se adelantó y la detuvo. Con Ruthann detenida los detectives empezaron a reunir todas las pruebas en su contra. Cuando la detuvieron nadie podía creer que se tratara de ella. Tenía que haber algún error. La policía debía haberse equivocado. Pero en el coche de Ruthann encontraron numerosos indicios de sus intenciones asesinas. Los investigadores incluso sospecharon que quizá tuviera la intención de llevar a cabo los asesinatos ella misma. Creo que no hay duda de que había pensado en hacerlo ella misma pero no supimos lo avanzado de estos planes hasta que registramos su hogar. La policía entró rápidamente en la mansión de Potomac de los Aaron. En el armario de Ruthann encontraron un gran rifle de asalto militar. Cerca un trozo de papel con tres nombres escritos. Barry Aaron Arthur Kahn y John Harrison otro abogado que había testificado contra Ruthann en el pasado. Pensaba que también se interponía en su camino y que tenía que librarse de él. La policía supuso que era la lista de asesinatos de Ruthann. Lo más curioso de todo fue el hallazgo de un recipiente de farmacia lleno de un extraño polvo blanco. Enviaron el frasco al laboratorio de la policía para que lo analizaran. Entre otros intentos para armar el rompecabezas los detectives preguntaron a un atónito Barry Aaron si recordaba algo especialmente extraño que hubiera sucedido recientemente en su casa. El doctor Aaron nos contó una historia muy curiosa. Una noche ella se ofreció a prepararle su plato favorito a base de chile. Observó que añadía un ingrediente blanco al plato pero supuso que sería alguna especie. Ella no probó la comida. Él tomó un par de raciones entonces se había sentado en una tumbona y se había quedado dormido hasta las nueve y media del día siguiente. Al despertar dijo que se sentía como si le hubiera atropellado un camión. Los resultados del laboratorio confirmaron las sospechas de los investigadores. El recipiente contenía una mezcla potencialmente letal de fármacos. La fiscalía añadió intento de asesinato a los cargos contra Ruzan. La noticia de la receta de Chile supuestamente letal de Ruzan se extendió como un reguero de pólvora entre la prensa local. El Washington Post publicó un titular calificándolo de Chile alarma roja de Ruzan. En pocos días Ruzan había reunido el mejor equipo de abogados que el dinero podía comprar. No voy a andarme con rodeos. Como abogado debo decir que esta mujer está enferma y que necesita ser ingresada en un hospital. Ante las apabullantes pruebas de la culpabilidad de su cliente el letrado principal de la defensa Barry Helfand se escudó inmediatamente en su inestabilidad mental. Tenía dinero por lo tanto dimos por supuesto que su defensa estaría muy bien preparada. No estábamos seguros de qué dirección tomaría pero al final vimos que se basaría en el estado mental de la acusada. Era totalmente inverosímil una persona que el día antes estaba tranquilamente jugando al golf totalmente serena y normal y de repente se decía que estaba mal de la cabeza. No está loca No es buena persona pero no está loca y si no fuera por su dinero y su abogado esto no estaría sucediendo. Creo que algo debió hacer clic en su cabeza perdió por completo la razón. Ahora la cuestión es ¿cuál es el estándar legal de la demencia? ¿Se aplicaba en este caso? Quiero decir ella no andaba babeando por ahí no se arrastraba por el suelo pero en mi opinión había perdido por completo la razón. El proceso judicial más sonado en la historia del condado de Montgomery estaba a punto de empezar y todo Washington se preguntaba lo mismo ¿podría Ruzan convencer a un jurado de que estaba realmente loca? Ruzanaron estaba a punto de comparecer ante un tribunal acusada de dos tentativas de asesinato por encargo. El equipo legal que asumía su defensa presentó una sucesión de costosos expertos psiquiátricos que certificaron su inestabilidad emocional. La defensa afirmó que Ruzan sufría un trauma psicológico causado por los abusos de su padre cuando era pequeña. Todo el proceso terminó siendo una especie de batalla entre médicos. La fiscalía presentó cuatro doctores Ruzanaron contrató a ocho y todos y cada uno de ellos apuntó un motivo distinto por el que Ruzan podría haber hecho algo como eso. Un doctor que testificó para la defensa afirmó que Ruzan tenía una segunda personalidad llamada Alex Anders porque había encargado sus libros sobre mercenarios bajo este nombre. Nadie pretendía negar que Ruzan no tuviera ciertos problemas mentales pero la enfermedad mental no exime automáticamente de la responsabilidad criminal no es una defensa automática. tras seis semanas de testimonios la causa terminó de repente en proceso nulo porque un solo miembro del jurado que se negaba a declarar la culpable impidió llegar a un verdicto pero los problemas legales de Ruzan no se habían terminado ni mucho menos inmediatamente la fiscalía llevó de nuevo el caso ante un tribunal en un segundo proceso justo antes de que el jurado se retirara a deliberar Ruzan cambió su declaración y decidió abandonar la lucha poniéndose por completo en manos del tribunal y confiando en su clemencia Ruzan abandonó su defensa basada en la enajenación mental y decidió no refutar la acusación admitiendo así implícitamente su culpabilidad supongo que decidió que había llegado el momento de izar la bandera blanca intentar salvar algo de todo aquello el 24 de noviembre de 1998 Ruzan fue condenada a tres años en la penitenciaría del condado además del tiempo ya pasado en detención aunque se habían retirado los cargos de intento de asesinato basado en el supuesto envenenamiento de su marido Barry Ruzan siguió batallando incluso entre rejas a pesar de estar en la cárcel Ruzan no quería renunciar al cargo en el comité de planificación que tanto apreciaba se negó a renunciar a su cargo y obligó al comité a celebrar una audiencia pública para votar su destitución en medio de su proceso de divorcio todavía en marcha el marido de Ruzan Barry presentó una demanda civil adicional por valor de 7 millones y medio de dólares contra Ruzan por daños emocionales Ruzan contraatacó demandándole por 24 millones de dólares porque según afirmó Barry le había recetado dosis abusivas de fármacos adictivos como Shanax Valium y Althion los esposos separados cerraron por fin su litigio en 2001 con un acuerdo financiero que no ha trascendido para mí la moraleja de esta historia es equilibrio personal puedes obsesionarte tanto en alcanzar tu objetivo en triunfar en algún campo que pierdes toda la perspectiva creo que esto es lo que pasó en este caso Ruzan Aaron empezó como cualquier otro político pero de alguna manera se fue obsesionando hasta el punto de perder la razón y al final tuvo que pagar el precio siempre se dice que el poder corrompe realmente no valía la pena que Ruzan perdiera toda su humanidad en esta búsqueda del poder al final ya no era la persona que yo había conocido a finales de 2001 Ruzan salió de la cárcel y se trasladó a otro estado donde vive bajo otro nombre pero para algunos por lejos que esté el hecho de que Ruzan ya esté en la calle es motivo de gran inquietud mucha gente del condado estaba preocupada temían que Ruzan al salir de la cárcel quisiera resarcirse o vengarse de alguna manera si decían algo negativo acerca de ella quizás serían ellos los siguientes en su lista si es capaz de cualquier cosa por todo lo que sé de ella ahora es capaz de cualquier cosa no hay día en que no se me pase por la cabeza que esa mujer puede presentarse de repente y que seguramente tengo en mi armario una camiseta con una diana estampada cuando pienso en Ruzanaron pienso que es la clase de persona que incluso en su lecho de muerte estará maquinando su venganza hará cerca de un año vi un coche desconocido en mi garaje fuera de lugar empiezas a imaginarte cosas quizás sea ella que ha venido a por mí ¿quién hubiera podido imaginar que una menuda y acomodada señora de Potomac sería capaz de infundir tanto temor en toda una comunidad en la zona de Washington DC el nombre de Ruzanaron estará para siempre vinculado con este temor Dominic Dune para la televisión judicial con este test no 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 no